Con nutrida asistencia se llevó a cabo la ceremonia de exaltación a la deportista Laura Camila Ayala, quien representará a Boyacá y a Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud. En el evento, Carlos Amaya entregó la condecoración Orden de Lanceros en el grado Collar de Plata a la tecondista boyacense, quien clasificó a dichos Juegos Olímpicos. Bueno, pues fue muy duro lograr la clasificación ya que había en países muy fuertes, clasificaban las ocho primeras, las que quedaran entre las ocho del mundo. La pelea que definió mi clasificación fue contra la República Checa. Fue muy dura porque las dos queríamos llegar a la clasificación y la que ganara esa pelea era la que iba a los Olímpicos y pues gracias a Dios se me dieron las cosas y pude obtener ese gran triunfo para mi país y para Boyacá. Así, el gobernador de Boyacá brindó un sentido homenaje de felicitación a la deportista en el auditorio Eduardo Caballero Calderón de la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento, en la compañía de alcaldes familiares de la deportista y también con el acompañamiento del entrenador René Forero, artífice de los excelentes logros para la Liga de Tecondo de Boyacá. Le quiero agradecer al señor gobernador por esa decoración tan bonita que me hicieron, por estar apoyándome y pendiente de mí en las redes sociales y en todos los medios.